Una diferencia importante de esta es que se ve más fina que muchas de las pantallas que están disponibles en el mercado. Pues señores, otro de los productos, agradecerle que tienen la confianza con nosotros de enviarnos productos para nosotros hacerle el unboxing, sacarlo de aquí, mostrarle todo lo que tienen y lo que son capaces de hacer. Gracias a esta oportunidad nos enviaron un Car Pot Go, que viene en una caja que se ve muy bonita. O sea, es como blanca y eso, pero me gusta que se ve como finita, como que la forma de la letra y todo eso, se ve como que tú le vamos a poner una pantalla diferente al auto, ¿verdad? Porque estos son pantallas para autos, esos vehículos que no vienen con las pantallas, con las aplicaciones disponibles, porque hay casas que por la razón que sean, no han hecho esa negociación para el tema de los software. Pero esta marca decidió hacer esa negociación, fabricar estas pantallas para ponerlas a disposición de muchas personas y que sus vehículos se pongan sumamente más modernos. Y digo esto porque hay muchos, y digo esto porque muchas veces hay vehículos que se venden por las pantallas. Mira, miren aquí como se ve el Car Pot Go, el letrerito, fíjense como es el letrerito. Y aquí dice Car Play y Android Auto. Entonces ya de cualquier otro lado no tiene nada, yo voy a utilizar una herramienta súper moderna para la apertura de esta cajita. Vamos a rayarla aquí, vamos a destaparla. Ahora vamos a ver cómo se ve este producto, lo sacamos, la cajita se ve de buena calidad, la única raya que tiene se la puse yo. Y entonces así se ve, viene con esta esponjita en la parte superior, me gusta que sea color negro porque se ve más fino de la cuenta, eso hace que se vea como más caro. Vamos a ver cómo se ve la pantalla, que está aquí. Esta es la pantalla, miren cómo viene empacada. Está de lo más bien la pantalla, o sea, el empaque me gustó, que hayan utilizado ese empaque. Vamos a ponerla aquí boca abajo, la vamos a destapar ahora. Miren esto, que como aquí abajo entonces venimos con, tenemos estos cables que son tipo C. Esto son, esto es para poderlo colocar, que viene con un adhesivo. Le voy a poner la fundita debajo para que no se me vaya a extraviar. Y esto permite que uno lo pueda colocar como uno quiera. Eso está bien, porque ya ahí me está dando versatilidad, esto está muy útil. Y esto también, porque igual, esto también se puede enroscar aquí, se puede enroscar aquí. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Esta es la cámara de reversa. Miren la cámara, el cableado de la cámara de reversa, cómo está. Lo encuentro bien, también. Esto se conecta aquí, clac. Y entonces, con esto, con ese mini jack, se le conecta a la pantalla. Miren, estos son los adhesivos doble cara, que son para la cámara. Uno le pone primero este, luego lo presenta, y entonces lo pega. Y luego lo puede atornillar, porque vienen con esos tornillitos que están aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo estas cosas. Lo voy a ir colocando ahí. Esta es la toma de 12 voltios, que viene con otro tipo C. Este es el de 12 voltios, con el conector tipo C, para entonces uno darle energía a la pantalla. Y fíjense aquí cómo viene con esta toma USB en la parte inferior. Y adicional, tú puedes prenderlo y apagarlo cuando tú quieras. Eso también se ve bien. Viene con esta cajita. Vamos a poner aquí. ¿Qué son todas estas cosas que vienen? Ah, miren, viene esto. Se coloca encima del tablero. Y al colocarlo encima del tablero, yo puedo ponerle las ventosas. Que mírala aquí. Le puedo colocar la ventosa. Viene con estos 3M para uno colocar este pegamento, este adhesivo de este lado. Entonces uno lo pega al tablero y luego uno le pone esto arriba. Y entonces ya aquí uno tiene la movilización de la pantalla. Esto es como si fuera un tipo memoria. Como memoria, como USB y mini jack. Esto es como si fuera una memoria. Déjame ver qué dice. Viene con un lector también pequeñito. Y aquí tiene las instrucciones que como nosotros podemos ver, tiene aquí unos pequeños adhesivos. Cuenta aquí con unos pequeños adhesivos que luego vamos a ir identificando dónde van. Vamos a poner esto por aquí. Tiene las instrucciones, el manual del usuario. Este es el manual del CarPot Go. Y viene con todo, cómo se puede aplicar absolutamente todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver la pantalla. A ver cómo se ve la pantalla. Miren, aquí tiene esto. Se lo quitamos. Y luego. Entonces. Yo, muy sinceramente, si yo tuviera una pantalla como esta, yo lo llevaría a que me le pongan un protector. Porque así con las uñas, no se me raya, me dura más tiempo. Cualquier cosa, vuelvo y le cambio ese protector, le pongo otro. Esta es la pantalla. Vamos a poner esto por aquí. Entonces, esta es la pantalla. Y esta pantalla viene con, de este lado, son entradas tipo C y varias entradas mini jack. Las tiene ubicadas de este lado. Uno lo que haría, ¿verdad? Para ponerle un ejemplo, quita esto. ¿Verdad? Le quita las rocas. Uno le pone eso así. Lo entra. Y luego lo enrosca. Y ya, por ejemplo, ya sería uno ubicar la posición en la que uno quiere que esté esto. Como uno quiera, entonces uno lo pone en el auto y no está nada mal. Porque entonces ya tenemos Android Auto, Apple CarPlay y todo eso. Pero yo quiero ver la pantalla, cómo se ve conectada al vehículo. Y así entonces uno tiene un mejor punto de referencia de cómo se ve esta que está aquí. Ok familia, perdonen que miren cómo está lloviendo. Yo lo coloqué aquí rápidamente para que ustedes puedan tener una idea de lo que hace esto. Miren cómo lo coloqué, que lo coloqué del cristal. Entonces yo lo que hice fue que lo linkeé. Uno va aquí, por ejemplo. Uno le da aquí. Y en Car Pot Go, fíjense. Aquí, mírenlo ahí. Uno le da. Y entonces esto te vuelve a las aplicaciones normales. Entonces yo le dije que se conectara a través del FM. Y cuando le puse el FM, le puse la misma emisora, 87.5. Y gracias a eso, entonces la podemos escuchar. Aquí le doy a CarPlay. Vamos otra vez para acá, para Spotify. Y a través de eso le estoy escuchando. Estos son radios viejos. Hay otras formas de hacerlo. Pero yo lo que quería que ustedes vieran era cómo funciona, qué velocidad funciona. Si le doy a Play, se quita el video porque estoy conectado directamente. Lo que hice fue que lo conecté al 12 voltios. Le di a encender. Porque fíjense, ahí lo apagué. Ahí. Ahí le di a encender. Fíjense. Y al darle a encender, entonces, si yo le doy al botoncito, lo apago directamente. Muy sinceramente, está muy bien. Me gustó mucho la calidad de esto. Y la conexión fue a esa velocidad. Si llegaste hasta aquí, te agradezco un montón. Gracias a todo corazón. Vamos a seguir haciendo unboxing de muchos productos porque ya hay unos cuantos que están en fila. Y con relación a estos productos, ve evaluando lo que vamos poniendo en el programa. Porque hay algunos que tienen algunas diferencias que pudieran ser para ti muy importantes. Y quizá la diferencia de precio es tan mínima que tú dices, mira, mejor me voy por este. O yo no necesito eso o no me gusta cómo se ve. Y entonces tú aprovechas esta. Porque te voy a poner un ejemplo. Una diferencia importante de esta es que se ve más fina que muchas de las pantallas que están disponibles en el mercado. Pero no tiene cámara. Quizá a ti no te interesa tanto que se vea tan así, sino que tenga la cámara. O sea, que todo eso es importante. Miren aquí el protector. O sea, que esta pantalla se ve negrecita, negrecita, negrecita. ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!